Que onda chavos, soy Nex10, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí chicos en Roblox Y no se en donde me acabo de meter, no se que hago aquí, a ver, hay personas gigantes, hay personas muy gordas Se supone que aquí podemos engordar, yo me voy a poner a comer esta hamburguesa Y bueno, creo que entre más grande, esto que es, creo que entre más grande menos corres, no lo sé la verdad Pero bueno, esto que es, fart, ah me acabo de aventar un, ok, ok me acabo de aventar un pedote Me encanta, muy bien, y luego sale hasta verde Pues bueno, a ver, chicos, creo que comiendo puedo engordar, vale, no estoy muy seguro pero creo que sí Y una vez que engorde, puedo pegarle a los demás, no sé para qué, o sea, vean aquí que yo tengo 16, 16 de qué No alcanzo a ver aquí porque tengo aquí lo de grabar, no alcanzo a ver pero, a ver, cada que como, ah sube Vale, cada que como sube, lo ven, ahora tengo 20, a ver, con la coca sube algo, 22 Vale, el problema es que pues no engordo Y el chiste es que engorde Y creo que también se puede pegar, ¿cómo se pega? A ver, mmm, ¿cómo se pega? Ah, vale, con la E Vale, vale, con la E se pega Vale, perfecto, pues con la E puedo pegar, vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, a ver, voy a ver si le puedo pegar a este señor Que no se dé cuenta Eh, 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 me quiero quitar la hamburguera, ahí está Eh, eh, ven para acá Que te pego ¿Qué? ¿Que me está aventando gases? Pero bueno, que mal educado, ¿por qué me avientas gas en la cara? Eh, que te reviento Madre mía, ese señor ya está más grande que yo, qué sé, mejor me voy Yo sigo comiendo, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cuándo voy a ser de ese tamaño? ¿Cuándo? Yo quiero, yo quiero Yo quiero ser de ese tamaño A ver, a ver ¿Esto qué es? Chocolate Ah, que se compran cosas, vale, vale No, no, yo no quiero comprar, yo soy pobre Y de familia numerosa Me voy a esconder por aquí A ver si puedo seguir comiendo No sé, ¿ustedes me ven más gordito? Creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿O es mi imaginación? No sé, la verdad Pero, a ver, a ver Llevo 42 aquí Voy a llegar al 50 Voy a ver si ya, vean, es que vean Cómo se están reventando allá atrás ¿Lo ven? Es que es una locura Y yo no sé si estoy engordando o no Llevo 47 Vean esa chica arriba de esa montaña A ver, voy a ir para allá Es que madre mía Está gigante Yo quiero ser gigante así 49 Y 50 Ahí estamos 52 A ver No sé si estoy un poco más grande o no Esta persona de aquí, ¿qué hace? No sé qué hace esta persona de aquí Pero vean esa Esa chica allá Yo quiero ser el chico de la montaña A ver, a ver Vean, allá está el que le estaba pegando A ver, voy a ir, voy a ir por él No sé quién sea O a ver si le puedo Si le puedo Si le puedo pegar Hola compañero A ver Ah, que te pego Cuidado Cuidado que te revento Está muerto Lo reventé No sé cómo lo reventé No puede ser Pensé que venía para que sea gigante Vale chicos Creo Que sí estoy creciendo Creo No estoy seguro Pero a ver ¿Cuánto llevo ahorita? 64 Déjenme llegar a 100 O algo así Para ver si se nota Eh, la chica de allá arriba Está bailando, creo Pero bueno Bueno, bueno, bueno A ver Bueno, antes de eso Déjenme ver si le puedo matar A este de aquí A ver Ven para acá Perrito Doge Vale, vale Eh, hola Vean, si estoy más grande Estoy más grande Estoy más grande Que te reviento Ven para acá Oigan, si estoy más grande Me acabo de dar cuenta Al lado de él Que sí Acabo de engordar Ay, no puede ser Pues bueno chicos A ver Vamos a Eh, subir un poco más Vale Yo creo que a 100 Y vamos a ver De qué tamaño me pongo A los 100, vale Así que vamos a esperar Vale chicos Pues que creen No llegué a 100 Llegué A 200 Si se nota la diferencia ¿No? Ya tengo 200 Pero es que vean Allá atrás la que se está Arramando O sea, allá atrás Están peleando Pero buah Gigantes Y es que abajo de mí No hay muchos 1, 2, 3, 4 Solo hay 5 personas Debajo de mí Y no están tan lejos Entonces Buah Esto Esto está complicado Y la chica esa otra vez Está ahí arriba No sé qué hace Allá arriba La verdad Pero vean Ahora sí Ahora sí Me siento un poco gigante Un poco gordito Y vean Ese ahí está pedaleando ¿Qué hace? Bueno Yo seguí recomiendo ¿Qué hace esa chica allá arriba? No entiendo ¿Estará borracha o qué? ¿Pero qué hace ahí chica? ¿Está borracha? Dice que sí Vale Pues bueno Chicos Yo no puedo hacer mucho ¿Vale? Eh Voy a intentar acercarme Y matar unos cuantos Pero La verdad es que No creo poder matar a muchos Porque Hay muchísimos más grandes que yo ¿Lo ven? Es que hay muchísima gente más grande que yo Entonces bueno Voy a probar Vean Para allá atrás Ahí va una chica Este también Este que viene para acá A ver Viene uno para acá ¿Lo ven? Viene este Vamos a pelear con este A ver A ver Dale a Doge No lo puedo pegar ¿Va? Le estoy pegando ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? O sea Me dio un Golpe ¡Eh! Pega, 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 pega Pega, pega, pega Que lo reviento Vale, lo revente Eh, bueno Ahora quise ser Spider-Man Pues sí No, más bien Superman Estoy volando por aquí Eh, pues me aviento Eh, ¿cómo no me morí? Pues nada Se me sale un gas Del susto Vale, a ver No, espérense Pega, pega Eh, ¿qué haces? Pero Next Quítate la hamburguesa de la mano Y pega Pega ¡No! ¿Cómo puede ser? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Por favor Que no puedo matar a nadie Que me mata Pero bueno Que no A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Que no puedo matar a nadie Llevo cuántas muertes Dos Nada, nada Que no me deja ese Doge asqueroso Ah A ver tú Chiquilla Ven aquí Que te reviento No, pero bueno Pero Déjame, Doge Te odio En serio ¿Cómo no lo matan? ¿Cómo no lo Matan? Ahí está Ya está Nada de vida Por favor Y ya lo mataron Creo que lo mató alguien Me lo ganó ¿Tú qué haces aquí? ¡Órale! ¡Muerte! No sé si lo maté yo Pero bueno A ver Vámonos de aquí Vamos a comernos una hamburguesa Porque sí Porque está rica Vale Ya ni siquiera O sea, vean Cómo estoy ya Que la hamburguesa Ya ni siquiera me cabe en la mano O sea Madre mía Voy a regresar Porque esta chica Quiere pelea De la buena Adiós Vale Uh, la reventé La reventé La reventé Vale No sé si con estas cosas Recuperas vida o no A ver, lo voy a comprobar A ver Eh Creo que no Ah, sí, sí Recuperas poco vida Vale, perfecto Lo tengo Este señor viene por mí No me vas a alcanzar No me vas a alcanzar No, no, no Vale, vale, vale Eh, quiere pelea Eh, quiere pelea ¿Le voy a tener que dar pelea? Uh Ah 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 Pues nada Pues me mata Pues qué quieran que haga Si estás el doble de grande que yo Me cago en su vida Bueno, a ver Eh Hola chica ¿Quieres morir? Eh, pero no te vientes gas en mi cara Vale, creo que Está nada de vida A ver, a ver Está nada de vida Yo quiero, yo quiero Esto es como un caramelito Vale Perfecto ¿Cuánto tenemos ahora? 258 Vale Este quiere volver a venir por mí A ver Au Vale En O sea Se me hace hasta difícil dar la vuelta Madre mía A ver, a ver si lo alcanzo A ver Ven para acá Que te quiero Que te quiero pegar nada más Eso es todo Mientras voy a ir comiendo Ah, ya me copias mi técnica de ir saltando, eh Me copias mi técnica Pobre Pobre chica Que ya Vamos atrás de ella dos Dos señores gordotes A ver Y la va a matar La va a matar Pero bueno Eh Me hizo volar Me hizo volar Venga para acá Venga para acá Adiós A ver A ver Porque anda matando señoritas, eh No mate señoritas A ver Yo maté hace rato una Pero no vale Esa no cuenta Chicos Eh, que aquí hay otra A ver La agarro desprevenida Toma 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 Adiós Bueno Llevamos ocho muertes Creo que está bien Creo que Que he engordado un poco Y yo sigo comiendo Claro que sí Yo sigo comiendo Chicos ¿Cómo me ven? Estoy un poco gordito, ¿no? Creo yo que sí Bueno chicos Yo creo que voy a dejar el episodio por aquí Ok Espero que les haya gustado Este juego La verdad está un poco raro ¿Viene alguien por mí? ¡Córrele! ¡Córrele! Que vienen a por mí Vale Ya no, ya no viene Ya no viene Ya no viene Madre mía Así que bueno chicos Me voy a despedir por aquí Espero que les haya gustado Ya no voy a seguir Esto creo no tiene límite No lo sé La verdad Pero yo ya llevo 300 A ver Voy a llegar a 300 Y ya me despido A ver Eh, 291 292 A ver Esto es que ya no me sube tanto Como antes 295 Vale, ahora sí Y 298 Vale Ya llegué a 300 Me hace quedar mal Ya llegué a 300 Ahora sí Pues bueno chicos Me voy a despedir aquí Eh, ya no estoy tan abajo Estoy como a la mitad Eso está bien Está bien, está bien, está bien Pero bueno chicos Yo me despido Les mando un saludito a todos Y nos vemos En el próximo video Para engordar Bueno, voy Madre mía Es que parezco Es que doy miedo Doy miedo Pero bueno chicos Me despido Nos vemos chicos Un saludito a todos Salud Bye Boom 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 Madre mía Next modo gordo Ha llegado a la ciudad Madre mía Es que todo Todo lo hago bien lento ya Boom 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 Ja Ay, no puede ser Ay, me equivoqué Hola señor grandulón Con que estás AFK, eh Pues sabes qué Toma 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 Que te reviento Que triste Toma 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 Gracias.